¡Suscríbete al canal! 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 Nada, que me han enganchado aquí estos hippies de la Flower Power y nada, quería preguntarles que qué tal. Bueno, de maravilla, la verdad que hay un ambientazo, como los de antes, ¿no Pablo? Como cuando tú eras un poquito más joven, ¿no? Esto es mejor. Está muy bien, está muy bien. Hay que decir que van disfrazadísimos y queremos preguntarles, ¿de dónde han sacado esos disfraces? Los disfraces, bueno, hemos desempolvado el baúl, el baúl ha sido nuestro aliado esta noche. Bueno, y la chica que va muy mona y no quiere hablar, quiero que me digas los atuendos, dónde las dos sacan. Pues mira, hemos sacado ropa de hace mucho tiempo y hemos ido cogiendo un poquito de aquí, un poquito de allí, me he comprado las gafas. Digo, algo seguro que se ha comprado, porque las chicas siempre he comprado hoy, esto lo tenía y esto es de hace unos añitos y pues así, lo he combinado todo y ya se ha resultado. Hay que decir que venís de fuera expresamente a esta fiesta, ¿no? Vengo de Elche y... Vais míralo vos, vais míralo vos. Y nada, pues muy bien. Pues nada, chicos, pasadlo muy bien, que vais muy guapos y me encantáis. Venga, gracias. Pues aquí tenemos a la nueva generación de Digis, Quebra, que quiero preguntarte, ¿ha cambiado mucho la manera de hacer música? Que antes era vinilo, ahora te veo ahí con el ordenador liado. ¿Qué piensas tú? Muchísimo, la manera de hacerla, la manera de pincharla, la manera de producirla. La música es como todo, está en constante evolución y lo notamos más hoy que estamos poniendo música de hace 40 o 50 años. ¿Crees que ayuda la tecnología o pierde un poco la esencia de lo que era el vinilo? Pues como todo es un paso adelante y otro hacia atrás, ¿no? Está claro que tenemos ventajas y tal, pero claro, se pierde esencia en el camino, pero tampoco podemos quedarnos atrás, o sea que hay que disfrutar de lo que tenemos. Nada, pues nada, la conclusión, que las tecnologías son buenas para algunas cosas, pero para otras siempre es mejor lo antiguo, lo vintage. Así que nada, vamos a seguir bailando con Quebra. Nos hemos encontrado aquí en la fiesta Flower Power con uno de los vicepresidentes de la organización Doble Amor y le queremos preguntar que nos cuente un poco en qué consiste en esta organización. Buenas noches. Bueno, pues nosotros tenemos un centro que ya tiene 40 años de antigüedad. Actualmente tenemos en talleres ocupacionales unos 54 chicos, chicas, y también tenemos una lavandería industrial. Así que se dividen los discapacitados en dos partes, pues los que están en talleres ocupacionales, que se dedican a hacer cosas, trabajo de manualidades, de comportamiento, que suban en auras, máximo de 10 personas, y aparte de eso tenemos una lavandería industrial, los chicos que tienen ya mayor habilidades, entonces tienen un empleo. Hemos creado 50 puestos de trabajo, a donde trabajan en una lavandería y trabajamos mucho para los hoteles de Benidorm, aprovechando la sinergia de Benidorm, de los hoteles, pues tenemos ahí una lavandería industrial que tiene una ocupación, vamos como si fuera un trabajador normal. ¿Cómo surgió esta causa? Pues porque es la reunión de unos padres, uno de los fundadores pues ha sido Fargo, mi padre también, yo tengo una hija discapacitada, y entonces pues hemos iniciado eso con los padres, un grupito de cuatro o cinco, y ahora pues estamos en esos números. Es un trabajo costoso tener una organización así, muchos quebraderos de cabeza a lo mejor. Está bastante bien estructurado, tenemos un buen equipo de monitores y de profesores, de educadores, pues sí que es un trabajo, pues no es un colegio normal y tiene sus peculiaridades, un colegio digamos que necesita mucho presupuesto, porque el mantenimiento, la educación, las discusiones que montamos, los deportes, pues los tenemos ocupados todo el día. Es una labor muy bonita que a nivel personal tiene que ser muy satisfactorio, ¿verdad? Desde luego, cada vez que cualquier persona llega al centro, bien nosotros o bien personas externas al colegio, es una fiesta, para ellos es una fiesta. Y esta fiesta Flower Power va dedicado a vosotros, a la organización. Efectivamente, ha sido una idea de Guillermo Campos, que nos lo ha propuesto, y bueno, para recaudar fondos que nos vienen muy bien. Pues nada, tengo que decir que ha sido todo un éxito esta fiesta, así que mucho ánimo y a seguir con esta causa que es magnífica y preciosa. Muchas gracias, Enrique. Nos hemos encontrado unas chicas que no van disfrazadas. No entendemos cómo a una fiesta así no van disfrazadas. ¿Por qué nos habéis disfrazado, chicas? Mira, hay un motivo principal, porque compartimos opinión. No nos esperábamos una fiesta tan auténtica en Benidorm. Bueno, pero sí que vamos medio disfrazadas, mira. No vale, no vale. Es un fiestero hippie. Un collar hippie. Nada, lo que se lleva este año es eso, así que no, eso no es disfrazado. Nos hemos aprendido una fiesta tan Flower Power de Fetopacha, Ibiza, aquí. Pero creo que venden avalorios aquí, ¿no? No, no, no. Ahora ya sabéis lo que tienen que hacer, ir a comprarlo sin colocarlo. Otra cosa. ¿Qué es para vosotros el Flower Power? ¿Qué significa? Es ser feliz, ¿no? Vivir la vida, aprovechar cada momento. ¿No te parece? El hope and love. Es más de amor, ¿no? Así que quiero que me hagáis para despediros un gesto, un gesto de paz y amor. Y tenemos, por fin, al último y muy especial DJ que me ha llamado la atención por el porque nos va a contar de dónde se trae la música y su afición por la música. Guillermo, cuéntanos esta pasión que tienes por la música. Pues esta pasión empezó en el año 64, o sea, hace más de 50 años. Y yo compro música todas las semanas, acabo de recibir discos de Estados Unidos, de Inglaterra, de Alemania, que los he pedido para las fiestas. Y todas las semanas, o sea, es un vicio que tengo. Eres un sibarita de la música buena, ¿verdad? La música buena, a mí no me gusta, me gusta la música buena. No me gusta la música, me gusta la música. Y esta fiesta Flower Power, ¿es más la música que te gusta a ti o qué música te gusta a ti más? Me gusta toda la música. Lo que es música, me gusta toda. La clásica, la moderna, pero la música. Esto es música, esto que está sonando es música. Hemos estado hablando antes de la diferencia que hay entre el vinilo y ahora las nuevas generaciones. ¿Tú eres más de vinilo? Yo soy de vinilo y ahora decedé porque es más cómodo y suena mejor, pero yo soy de vinilo. Muy bien, así me gusta. Y como vemos, viene guapísimo, ¿eh? De Flower Power. Así que nada, ha sido un placer conocer a Guillermo y ver su pasión por la música, por el vinilo y por la Flower Power, ¿por qué no? Así que nada, muchas gracias Guillermo. De nada. Estamos aquí con Rubén que es el dueño de todo esto y queremos preguntarle cómo ha conseguido que sea una de las diez bibliotecas mejores de España. Pues bueno, intentando traer la mejor programación para Benidorm, para los clientes que tenemos todos los veranos y luchando, luchando bastante para que esto vaya. ¿Y esta iniciativa Flower Power ha sido cosa tuya o te la has encontrado? Para nada. Esto ha sido la gente de Jovenpa, jóvenes empresarios de Marina Baisa, que se ha curado una fiesta Flower Power en condiciones y la verdad es que con mucho ha sido hoy. Tengo que decir que la fiesta es genial, de verdad, de corazón. Y quiero también que me cuentes cómo viene un poco el verano para la discoteca Q, porque he visto por ahí que tenéis un opening muy guay. Así es, para el sábado que viene tenemos el gran opening de todos los veranos con un niño que se llama Marco Loco, que viene de Ibiza, pedazos de músicos, pedazos de incotecas, pedazos de todo, pedazos de fiesta bastante. Yo tengo que decir que invito a la gente que vengan aquí porque es que es maravilloso el sitio, está muy agradable y es que es precioso. Así que nada, el sábado que viene también tenemos aquí el opening. No podía irme de esta fiesta sin hablar con esta mujer, que es que lo estaba dando todo desde el principio de la noche. A ver, esa marcha, ¿de dónde la sacas? Me encanta bailar, o sea, es lo que me da filas, me da energía y me... Uff, eres tú muy Flower Power también. Es que además es la música de mi época, con lo cual aún me remonto más, me da súper poder. Es que desde el principio de la noche has estado bailando, pero es que ni te has sentado. ¿De dónde sacas esa energía de la música esta tan Flower Power? No, seguir bailando toda noche, con esta música lo que me eches. O sea, ¿qué balance haces de la fiesta? Dinos algo que te haya parecido la fiesta. Super. Para mí, super. Pues nada, Ana nos ha encantado con su marcha, ya nos despedimos. Hasta la próxima. Muchas gracias, Ana. Tengo que decir que hemos logrado que esto sea una auténtica fiesta Flower Power, porque ha estado llena de alegría, llena de amor, llena de felicidad, llena de diversión. Así que nada, os dejo y el fin de semana que viene tendremos mucho más en Dale al Play. Muchas gracias a vosotros.